y es que un perro tiene más sentimiento que tú palabras de amelia a graviela melo que lo que villalona con eso la panelista de fogarate la comunicadora amelia cántara que pues arremetió contra la también comunicadora y yo creo que gabriel así es comunicadora de título no como amele pero bueno es otro tema o graviela melo quien es la hija del fallecido comediante bueno supuestamente víctor finales que lamentablemente murió y no fue perdonado por ella esa es un tema que se ha estado debatiendo esta semana pues producto de la muerte de don víctor finales vamos a escuchar las declaraciones de amelia bueno señores y escucharon el huevo que puso que acaba de poner amelia alcántara con este contenido con esta habladera de plepla que a ella que ella acaba de hacer y es que aquí hablamos de ese tema el otro día miren es un caso bien complejo cuando una persona no se cría con su padre aparte de que quizás no sintió ese ese sentimiento es si quizá esa persona no buscó esa niña cuando estaba niño quizá la negó y esa persona crece con ese sentimiento señores son cosas que la cual nosotros debemos respetar y yo entiendo que la farándula no debiera de llegar allá por ejemplo no sólo con ella ha pasado con bullying y su madre fui pasó con el mismo don miguelo y su madre me entiende que son personas se metieron a ese tipo de tema y tuvieron problemas con sus artistas yo me acuerdo que don miguelo iba y cogió con un machete con de chicos andy si agarró di que en personaje con chicos andy y entrevistó la madre de don miguelo donde don miguelo está harto de explicar que lo que con esa situación me entiende son personas que no crecieron viendo esa persona y en su corazón sentimentalmente no no sienten que su esa persona tú entiendes pero pero que son cosas como es el mismo caso de esta joven de como graviera melo graviera melo de que ella creció quizá viendo que esa persona no la quiso no la buscaba quizá en un tiempo la negó y es un sentimiento que ya tiene que no es que entiende que no 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 debe de tú sabes de guardar el sentimiento no le importa entonces qué pena que personas como media alcántara por buscar viola y sonido y por y por ten la palestra quieran meterse en ese tipo de temas señores temas profundos yo que que yo sé que son cosas que ni a ella le hubiera gustado que a ella tuviera una situación así y la y la vengan y la acaben por eso porque ella de una vez se pone de ñoña a gritar porque bastante ñoña que amé la cántara porque le gusta montar pila le gusta le gusta le gusta hablar plepla pero cuando le tocan algo sentimental tú la ves con la gritadera me entiende pues yo quiero yo quiero yo quiero que tú la aguante la presión cuando cuando a ti se te tocó una tecla sensible a media alcántara porque tú tú acaba con todo el mundo toca la tecla sensible que no tiene que tocar por sonido y pero cuando vienen y te acaban a ti está tú gritando de ñoña que no que así no tienen que aguantar ese programita de fogarate está de temprano a notar lo hay villalona que lo dije hoy está de temprano va a terminar con una demanda fea que lo va a sacar de circulación como le hicieron a los dueños del circo entiende cuando al ruido y le metan esa demanda entre la cotilla que todos los cuartos vayan para el tribunal y que no tenga cómo pagar esa mujer se fue a pique cuídense cuida lo que ustedes están haciendo para que no se la veban entiende que brillaron un chingo un mes ahora en diciembre cuídense es que repito el desorden debe tener orden en las cosas familiares nadie tiene que meterse señores porque las relaciones familiares no son matemáticas que dos y dos son cuatro en las relaciones familiares doido no se sabe cuánto son la farándola es una cosa el entretenimiento el show es una cosa pero primero se debe respetar el dolor de esa familia que me imagino cómo debe estar su madre sus hermanos y demás dado a que la muerte de un familiar nadie nunca está preparado para soportarla pero señores entonces medio de este dolor ahora esta dicoria de que si esta muchacha que si es jade que si no es jade que si no perdonó que eso ya es lo que me lo importa porque es que un perdón de esa niña o no como sin razón no va a devolver la vida de ese actor es decir que ya esto sería parte de una intromisión por parte de esa muchacha que se está incluyéndose en temas muy sensible porque una cosa es usted hablar de la carrera profesional del otro a usted ya de descubrirse en temas tan profundos como son los temas familiares para mí que allá en la javiela le llaman a eso una frecura de una betiche un saludo a la gente de la javiera y mira vamos a hacer primero para darle un poco más de contexto a nuestra gente saludo a roberto neri saludo a roberto neri que está en la serie del caribe el primero de ver toneri mira mira una línea verdad de tiempo porque lo que vimos aquí las declaraciones de víctor pinares fue el secreto y aplicar en una cosa no hay listo para el de veces víctor en su en su tiempo me acuerdo y víctor y dijo estas declaraciones si hace cinco meses hace cinco meses yo creo que nadie se había imaginado que esto iba a pasar o sea que este momento que estamos viendo iba a pasar eso fue hace cinco meses y yo te apuesto que antes de eso ya había ya un cierta situación en la que ya estaban él por menos por parte de él ya estaba bajándole para ver si podía llegar a un acercamiento con la biela que es la que se indica que es hija de víctor si gaviera no lo perdonó ella está en su derecho yo sé que el perdón una cosa mira sanadora una cosa muy buena pero si ella no lo hizo ella tendrá sus razones pero qué pedo da villa y nosotros nosotros y nosotros no podemos y mi cuino juzgarla por eso nosotros como programa le damos el contexto a la gente y el conocimiento para que la gente sepa y tenga la información pero lo que hace que amelia alcántara es una frescura desde prácticamente aquí insultarla y decirle un montón de cosas a gabiela melo la dinámica que haya pasado entre gaviela y víctor y la familia tanto de graviela como la de víctor son cosas que es de ellos y punto y ya pues simplemente ya ha visto que pues se le están haciendo sus obras un revés pues ya que descanse en paz y dejarlo que descanse en paz porque ya graviela respetarle sus decisiones y su vida privada así mismo así mismo